El abogado Jaime Rodríguez sugirió aumentar los elementos policiales para tener mayor seguridad en las calles ante la ola de criminalidad y acción delictiva que azota al país. El subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, Jorge Salaberry, informó que más de 250.000 hectáreas de bosque han sido destruidas en las reservas de la Mosquitia hondureña. El presidente del CODE, Hugo Maldonado, lamenta que la extorsión sea hasta la fecha la mejor industria económica a nivel del país. La Dirección Policial de Investigaciones informó este miércoles a través de su portavoz, Juan Sabillón, que el caso donde sufrió un atentado el pasado lunes el abogado Iván Martínez avanza en aproximadamente un 70%. El presidente del programa, Julio Medina, advirtió que solamente productores que cuentan con sistema de riego han iniciado el proceso de siembra, por lo que se visualiza una caída en la siguiente cosecha hasta el 50%. El representante del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, manifestó que es muy importante lo que plantea el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con la medida que sugiere reducir el número de diputados en el Congreso. Una misión de funcionarios de gobierno de Estados Unidos promueve en Centroamérica una iniciativa lanzada por la vicepresidenta de ese país para impulsar esfuerzos del sector privado contra los factores que generan la migración. Es buena la decisión de nombrar una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra para abordar el tema de las invasiones porque da seguridad jurídica a la inversión, destacó la expresidente del COEP, Juliet Handal. El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Silvio Elario, señala que la inversión china puede ser muy fuerte y desplazar a la inversión nacional. El sector empresarial privado está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro para buscarle solución a la problemática de la energía eléctrica en el país, dijo el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de noticias nacionales, les informó Marco Calix.